Cuando yo recuerdo que una vez abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh yo no sé, yo no sé Y voy a ser, su ausencia me mata y yo no puedo volver Yo, 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 yo Fue en un café, donde yo la dejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi morar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café, en un café En el café donde te dejé Fue la última vez que yo te miré Un cuento de alas que terminó Aquí el amor no es como la flor Que yo fui malo, eso pasó Pero cambié y yo te sé, quedó Una novia más que no me alcanzó Y que al altar ya nunca llegó Ya tú sabes que Who's in the house, baby? Es DJ Me junto a DJ Mix DJ Mix el Moreno Ya tú sabes Recuerdo que decía cosas bonitas Las cosas que al oído me ha metido y te excitan Pero me quedaste mal aquella cinta Y ahora que yo hago si la señorita Salió más larga que una cinta Cualquier engaña con su carita Y con otro hombre ya hizo cinta Esa mujer me salió maldita Que una vez Me engañó El dolor me hace ver Que al dejarla Yo tuve razón Oh, yo no sé Yo no sé, baby ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Yo, 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 yo Yo nunca sé Donde yo la dejé Yo nunca sé Donde la abandoné Yo nunca sé Donde la vi llorar Yo nunca sé Y no quise escuchar Yo nunca sé Shuno Dondeo In the house This is how we do this Shuno You already know DJ Mix El modelo El Drop that Mambo Shoot up This is how we do Latina In the house SGP We did it again Who's got the mambo baby Shuno Shuno